En este falso taller de Recoleta se escondía una verdadera cueva de Alibaba. Y gracias a un trabajo investigativo del departamento OS9 de Carabineros, se pudo detener en este lugar a una banda especializada en robar parcelas de un exclusivo sector de Melipilla. Jonathan Bilbao fue una de las víctimas. Por eso, al ver su computador personal, en el que mantenía fotos y recuerdos familiares, no cabía en sí de la alegría. Aquí están los videos, las fotos de mi señora, de todo, así que eso es lo más importante. Se recuperó cosas que no podría haber rescatado, que tenía un valor sentimental. Eso es lo más importante, porque el computador está intacto. Lo único que hicieron fue cambiar el fondo de pantalla. Los sujetos que entraron a la parcela de esta víctima eran liderados por un ciudadano peruano y su principal botín eran los artículos electrónicos, fáciles de reducir en el mercado informal. Pero cometieron el error de conservar un computador, el que tenía un sistema de GPS que dio la ubicación de los delincuentes e incluso los fotografió. Eso permitió que, mediante un sistema de inteligencia criminal que mantenemos acá en el departamento, mantenemos un rastreo, un monitoreo de todas las imágenes que iba arrojando el GPS y permitió situar las especies en un sector de recoleta. A los 10 días más o menos, una vez que se produjo el robo, se conectaron a internet y inmediatamente yo identifiqué que estaban conectados, me conecté y de a poco fui haciendo cosas que me ayudaron a saber dónde estaban los equipos. Los detenidos serán formalizados por el delito de receptación, aunque no se descarta su participación en otros dos robos similares ocurridos en este condominio de Melipilla, en el cual incluso fue víctima de un delito la fiscal regional metropolitano occidente, Solanche Huerta. Mi casa incluso antes había intentado, no lo concretaron. Mis vecinos fueron robados ya, yo diría, dos o tres veces antes. ¿Y usted vive con unas personas que son fiscales, incluso una fiscal regional? Mi vecino es el fiscal, es que también le han entrado a robar tres veces ya. Este vehículo con un nombre femenino estampado en el parabrisas también fue identificado por los testigos del robo que sufrió este empresario. De hecho, en el auto se habrían cargado las especies que le robaron a Jonathan Bilbao y que hoy recuperó gracias a su sofisticada aplicación de GPS.